Y es que definitivamente nadie nos enseña a ser adultos y en el peor de los casos, que eso es más tangible, es cuando vamos a comprar carro nuevo o usado en tu país de origen o acá en Australia, no sabemos una mierda y si tú crees que sabes, no sabes, así que el día de hoy te voy a hablar de cuatro conceptos que tienes que entender de manera contundente para que a la hora que tú vayas a comprar tu primer carro en el exterior, no te vayas a meter gato por libre y no te vayas a joder. Un ambiente que me hace un déjà vu, porque los primeros videos que yo hacía en el canal lo hacía grabando desde el carro. Emigrar es una cuestión bien interesante, que requiere bolas octogonales. Voy a esperar aquí a Dulcimar que está en el gimnasio. Tengo el temario. ¿Cuál es la primera cosa que tienes que entender y que yo obviamente no entendí en su momento propicio cuando me metí de cabeza con un carro? Mira, no compres carro nuevo. Nice. Es un peo. A menos que sepas muy bien, hay algo que yo no entendí hasta que fue muy tarde y es el hecho de la depreciación. Aquí, a diferencia de Latinoamérica, de Venezuela, sobre todo que es donde yo vengo, ese país bendito por el sol, pero maldito por quienes lo manejan desde las altas esferas gubernamentales. El carro me costaba a grosso modo 20 mil dólares y resulta que al momento en que el carro sale del concesionario cuesta 19 y cuando se mueve 3 kilómetros cuesta 18 y así va perdiendo valor de manera muy acelerada. Un detalle es que cuando tú lo compras con un financiamiento, que es en la mayoría de los casos como la gente adquiere vehículos, vas a seguir pagando la misma cantidad. Digámoslo así, el costo es el mismo. Tienes que pagarlo y aunque tengas que pagarlo y sean en vez de 20 pagas la primera cuota y son 19 de 500 y después de la siguiente cuota y son obviamente 500 dólares menos. Hay que meter a la inflación. El costo del vehículo se cae para la mierda, se deprecia enormemente. Yo cuando salí de mi carro, que me costó a grosso modo 20 mil dólares, el valor de mercado que tenía al momento de venderlo después de dos años era 13 mil en cuestión de dos años. Y si te encuentras en una institución en la cual tienes que venderlo, tienes que seguir pagando el financiamiento que se mantiene en el costo como estaba y el dinero no te va a ser suficiente para salir de esa obligación. Obviamente cuando compras una casa es distinta porque el valor de las casas tiende a subir, pero el valor de los vehículos y de los bienes muebles se va para mierda. Así que no te metas en ese peo de comprarte un carro nuevo porque la depreciación en que se va a comer eres tú y si tienes que salir de ese peo, pues bueno, te vas a comer un cerro de mierda. Vas a recibir el dinero del carro, pero tienes que completar y vas a tener que seleccionar más plata. Y ya hablando del financiamiento, lamentablemente hay que sumarle a eso, idiotez, a falta de investigación, inmadurez mental y falta de demasiado conocimiento financiero. Voy a comprar un carro, sí, me lo merezco, sí, que sea nuevo porque yo acababa de venir que se me había dañado mi carro anterior. El primer carro que yo tuve aquí en Australia era un carro usado y ese carro me dejó botado. Y me dejó botado porque se me jodió la caja, quedó una cicatriz en mí, no puede ser, esto no me va a volver a ocurrir. Y cuando yo dije, sí, tengo suficiente dinero para pagar, para meter en todos mis gastos que tengo un carro, pues bueno, me voy a comprar un carro nuevo porque yo no quiero que me vuelva a dejar botado. Error. El problema con esa situación es que me meto en un financiamiento sin tener suficiente para pagar un inicial decente. Que yo te recomendaría que cuando vayas a hacer la inicial que sea un 20, un 30 por ciento, aunado al hecho de que mi inicial fue nada, fueron 500 dólares. Para ese mismo carro de 20 mil dólares que les vengo contando como anterioridad. El problema es que yo alargué al máximo posible el financiamiento a 7 años. Eso sí entonces que un carro que me estaba costando 20 mil dólares cash me iba a terminar costando, después de todo el interés, que me estaban clavando 16 por ciento, porque obviamente mi perfil crediticio era una mierda. Casi 40 mil dólares, el doble por un piazo de carro que costaba 20. Dicen por ahí los expertos que la mejor forma de comprar un carro financiado, si es tu única opción, es que no vayas a pagar por más de dos o tres años y que metas en la inicial de un 20 o un 30 por ciento de lo que cuesta el vehículo. Eso obviamente es una recomendación, estúdilo, revísalo si tú tienes un contador. O alguien que sepa más que uno, siempre trata de entender en su totalidad, en el pego que te estás metiendo para que no haya excusa y después digan, ay bueno, es que yo no sabía, no, tú sabes. Ni te vas para el concesionario, sabes que son todos unos cuervos, unas guienas marditas. Tienes que saber para que no te vayan a joder. Viniendo entonces con la opción que considero que es la más idónea, que es comprar un carro usado, entonces hay que tener en cuenta el costo de arreglar fallas que pueda tener ese carro. Lo que vamos a estar claro, y más que yo lo he visto acá en Australia, aquí la gente no cuida los carros, aquí la gente ve un burro costado y acelera, le da más duro. Aquí la gente ve un hueco y se mete de gaviza, completica, no jodas, chapuzón con esa mierda. O sea, como la gente no cuida los carros, los carros tienen problemas mecánicos de mayor o menor índole. Por eso es importante que cuando tú vayas a comprar un carro usado, procura que si hay que arreglar algo en el carro, el costo no vaya a exceder al 50% del valor del vehículo que tú estás comprando. Eso no incluye cambios de aceite, eso no incluye obviamente mantenimiento preventivo, eso no incluye obviamente cambiar los cauchos. Eso lo que incluye es que si tiene un bote de aceite, si tiene una falla en la caja o algo por el estilo. Metido de cabeza en el motor del carro. El monto de reventa de ese carro entonces te quedé algo y yendo de la mano con el valor del costo de mantenimiento del carro y toda la cosa. Coño, si vas a comprar un carro usado, que eso también me pasó a mí. O sea, todos los errores que pueden haber pasado a la gente acá en Australia de cagarles me pasaron a mí. Compré un carro usado y no hice lo que te voy a mencionar a continuación. Me fui a comprar un carro a crédito y hice el peor crédito posible con el mayor taso de interés del mundo pagando casi que el doble de lo que gustaba el carro de la vida. O sea, todas las cagadas hice yo. Porfa, aprende mis cagadas y tratando de hacerlas tú. Yo quiero que tu experiencia acá en Australia sea bien de pinga y sea agradable y te vaya bien y te vaya chévere. No hagas mis errores, por favor. Trata de aprender en cabeza ajena. Contacta, ubica a un mecánico de confianza. Es de vital importancia saber conocer a una persona que vaya contigo y que tenga tu mejor interés en su mente. Que vaya y te acompañe. Obviamente, si le vas a pagar, va a tener el mejor interés en su mente. Esa es una buena opción si no conoces a nadie. Pero si llegas a conocer a alguien y es mecánico, nunca pierdas el contacto de esa persona y mi amigo el guato. Me pueden llamar, me pueden dejar un mensaje por WhatsApp o me pueden llamar. ¿Dá qué número de teléfono? A mí me va a aparecer. Este pan es tremendo, mecánico. Tuvimos una entrevista una vez en el podcast, te lo voy a dejar por acá. Yo te recomiendo que te lleves a esa persona de confianza para que revise el carro usado que vas a adquirir y sepa y te diga, mira, este carro tiene esto, tiene lo otro, vamos a llevarlo a un test drive. Mira, se maneja bien, prende bien, la caja está suave, no está suave. Mira la amortiguación, la alineación, el teléfono entero, cómo se encuentra. Porque entonces tú vas a saber, ah, mira, el carro lo estaban vendiendo en tanto y tiene tales daños. Dale, está bien, porque es la depreciación y va a costar esto. Vas a estar claro. No hagas como yo, que yo me entiendo en el carro, que se le jodió la caja. Y la caja no es que se le jodió de un día para otro. Y el carro que me duró fue dos años. Y para qué es lo que me costó el carro y me dejó botado. Y obviamente si hubiese llevado un mecánico, pues bueno, a lo mejor todavía tuviese ese carro. O bueno, tuviese el primer carro que yo compré en Australia, si no hubiese sido tan tonto de no ir con alguien que supiese del caso y me recomendase o no ese vehículo en cuestión. Porque al final lo tuvo que prácticamente botar a la basura, porque el carro se jodió. Yo te dejo por acá este video que está acá arriba de, coño, la cultura australiana pareciera de botar las cosas. Y yo quiero ir en contra de eso y te muestro cómo yo le estoy metiendo mano a este carro en el que yo me encuentro. Sin más, te mando un abrazo. Espero que estos tips te sean de muchísima ayuda a la hora de ubicar tu primer vehículo automotor acá en Australia. Te mando un abrazo gigantesco y sin más. Y como siempre, saludará.